Esta es una historia triste la que le voy a contar Una historia triste la que le voy a contar No tiene doble sentido, no vayan a más pensar No tiene doble sentido, no vayan a más pensar Era un viejo que a morirse quería un último deseo Un viejo que a morirse pedía un último deseo Y llamó a todos sus hijos desde el lindo hasta el más feo Llamó a todos sus hijos desde el lindo hasta el más feo Todo el mundo se miraba la cara Aquello era una noche decisiva No sabía si el viejo se quedaba o se iba Y todos lloraban Era un caso muy extraño porque el viejo casi muerto Un caso muy extraño porque el viejo casi muerto Quería que le diera un beso en cada parte de su cuerpo Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Todo lo que viejo decía rimaba por donde quiera Lo que viejo decía rimaba por donde quiera Con los nombres de sus hijos y oigan de que manera Con los nombres de sus hijos y oigan de que manera Emiliaño Dame un beso en la mano, Teresa, dame un beso en la cabeza, sí, sí, dame un beso en la nariz, Sencho, dame un beso en el pecho, Aleja, dame un beso en la oreja, Rosa, dame un beso en la boca, Vicente, dame un beso en la frente, Pirulo, ven que no lo sé tú piensas muchacho, ven a atender tu viejo, dame un beso, tú sabes a dónde, no hay no, No hay no, no hay no Era un caso muy extraño porque viejo casi muerto Un caso muy extraño porque viejo casi muerto Quería que le diera un beso en cada parte de su cuerpo Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Todo lo que viejo decía rimaba por donde quiera Lo que viejo decía rimaba por donde quiera Con los nombres de sus hijos Y oigan de qué manera Con los nombres de sus hijos Y oigan de qué manera Emiliano Dame un beso en la mano Teresa Dame un beso en la cabeza Chichi Dame un beso en la nariz Chencho Dame un beso en el pecho Aleja Dame un beso en la oreja Rosa Dame un beso en la boca Vicente Dame un beso en la frente Pilulo No te me escondes, ven No te me hagas loco Ven Pilulo, ven Ay mío, allá, allá, pero que venga Que no se mande, que venga Bueno Pilulo Si yo fuera tú me cambiara ese nombre Y el viejo seguía insistiendo ¿Quién? Yo no Ahí no ¿Quién no? No, papá, no No, mire, no Pilulo Eso te pasó por no llamarte El son de la uña Paso por acá Paso por acá